Hola que tal amigos, en este video ahora vamos a ver la instalación de una cuchilla para la trimmer Skeleton de la marca Babyliss, como algunos vieron en videos y transmisiones anteriores esta trimmer tuvo un arreglo, que eran dos trimmer y de las dos armamos una que fue esta a esta lo que le fallaba era que tenía un ruido el motor, lo quisimos que le pusimos el motor de la otra Skeleton porque la otra Skeleton tenía quemada la tarjeta, por eso no cargaba y no encendía lo que vamos a hacer va a ser ponerle una cuchilla, en este caso tenemos una cuchilla para la trimmer Babyliss en este caso la cuchilla es genérica, igual hace la misma función, sirve para lo mismo simplemente sería un poco más económico y lo que se trata en este video es mostrar que funciona y que aparte la trimmer que fue reconstruida va a tener nuevamente uso y en esta ocasión pues vamos a sacarle el empaque para que vean su colocación y si se fijan es igual a la otra los tornillos, los componentes, el resorte, todo es lo mismo, si se pueden ver es lo mismo, simplemente es otra marca lo que vamos a hacer va a ser ponerle aquí en los dos tornillos donde ajustan los dos tornillos y que quede bien ajustada de la parte de aquí del motor es muy simple y muy fácil de hacer a comparación de las otras no se ocupa tanto del calibramiento pero aquí vamos a hacer los ajustes ir ajustando poco a poco un poco de este lado, un poco del otro aquí se va a ir acomodando aquí hay un poco ahora de este lado a ver, a ver, a ver, de este lado ya estamos terminando si alguno de ustedes ya ha utilizado este tipo de cuchillas lo puede dejar en los comentarios para tener más información a mi ya me ha tocado utilizarlas y la verdad nunca he tenido problemas pero ya sería el diferente tipo de uso y calidad yo las he utilizado, si han salido buenas obviamente no se compara con la que es 100% original de la empresa pero también ayudan para lo que lo queremos que son los servicios de los cortes delineados, afeitados ya quedó lista la vamos a encender como pueden ver no tiene ningún problema estos son los ruidos más comunes de las trimmer babylis ahora lo que sigue sería utilizarlo en un corte de cabello para eso haremos otro video donde lo estemos utilizando aquí pueden ver por los dos lados nomás le haría falta un poco de aceitado pero quedó muy bien